¡Impresionante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En relación tenemos con el deporte! ¡Con nuestra población feliz! Y gracias también a la impresión, a esos bonitos carteles que nos informan de los eventos que tenemos en nuestra localidad y fuera la misma como son las gráficas de Montesquías y de la furgoneta, de la furgoneta también ¡Venga, está poniéndote caño ese muro! ¡Vamos, Camila! 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 Bueno vuelve, Camila... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!